All you need is Ecuador. Se presentó a nivel internacional la segunda fase de esta campaña turística creada para promover nuestro país, que expone la riqueza natural, cultural y gastronómica del Ecuador. Tiene como objetivo conquistar nuevos mercados y consolidar al Ecuador como un destino turístico de clase mundial. El lanzamiento se realizó en Londres, Reino Unido. En 2014 ingresaron al país más de un millón y medio de turistas, un 14% más de lo registrado en 2013. La mayoría de ellos provenientes de Colombia, Estados Unidos y Perú. La iniciativa requirió una inversión de 9 millones de dólares.